Amigos, tenemos un nuevo canal llamado La Nave del Fútbol, les dejo el link en la parte de la descripción y acá arriba, suscríbanse. Hola amigos de YouTube, una polémica enorme se ha desatado por el precio de Fernando Gaibor, y es que vamos a verlo por el punto optimista primero, para ver cuánto cuesta. ¿Fernando Gaibor cuesta 6 o 10 millones de dólares? La respuesta es que si lo comparamos con el último traspaso del Barça, Philippe Coutinho costó 160 millones de dólares. ¿Fernando Gaibor llega a ser la 16ª parte de Philippe Coutinho? Sí, y es mucho más que la 16ª parte, es un gran jugador Fernando Gaibor, muy estable, disciplinado, es un líder en la cancha, jugador frío, o sea, frío me refiero a que en situaciones difíciles la resuelve bien, pero siempre está aportando MLX, entonces sí, comparado con esto, totalmente Fernando Gaibor cuesta 6 o 10 millones de dólares, tranquilamente. Ahora vamos con la parte mala. Recientemente en América se realizó un pase, Lucas Prato fue vendido al River Plate de Argentina por 11 millones de dólares, con lo cual, Fernando Gaibor debería ser la mitad de bueno que Lucas Prato, sin embargo, Lucas Prato quedó como mejor jugador de Brasil, Fernando Gaibor no quedó como mejor jugador, quedó Ailton Preciado. Lucas Prato si bien no tiene selección porque está en Brasil, si comparamos a un nivel parecido, Fernando Gaibor ya debería haber disputado algunos partidos en selección, sin embargo, no lo ha hecho. A nivel internacional, ¿qué ha logrado Fernando Gaibor? Casi nada o prácticamente nada, con lo cual uno dice, cuesta de 6 a 10 millones de dólares, no, encima más hay otro pero, la posición que tiene Fernando Gaibor no es trascendental. Recordemos que los más caros son los delanteros, ya hay volantes ofensivos, Fernando Gaibor es un 8, un volante de ida y vuelta, un organizador, un jugador que sí, se pone el equipo al hombro, sin embargo, no es lo que al mercado, por el que el mercado paga más plata, eso no es Fernando Gaibor, al mercado le gustan los extremos, los delanteros, los punteros, este tipo de jugadores, no los volantes 8, no se paga mucho por esto, seamos sinceros. Entonces, por estos puntos, por la selección, por el nivel internacional, por la posición que ocupa Fernando Gaibor, y porque es ecuatoriano, les voy a decir la verdad amigos, lamentablemente los ecuatorianos no somos vistos alrededor del mundo en cuanto a jugadores, ¿por qué pasa esto? Pongamos un ejemplo simple, Miller Bolaños, Miller Bolaños se fue a jugar a Brasil, y lastimosamente no dio los réditos necesarios, como para, para que otros jugadores digan, si ya le abrió el espacio, Miller le abrió el espacio a muchos jugadores, ¿por qué? Porque demostró su calidad, porque demostró su juego, por eso ahora pueden llegar muchos jugadores a Brasil, no, recordemos por ejemplo que en Inglaterra, Antonio Valencia, tras su gran juego, le abrió el espacio a muchos ecuatorianos, entró Jefferson Montero, entró Segundo Castillo, entró el Chiqui Guerrero, entraron muchísimos ecuatorianos a Inglaterra, después de la llegada de Antonio Valencia, y de todo lo que se decía de los ecuatorianos, pero, lastimosamente, solitos nos cerramos las puertas, por una u otra razón, el nivel de los ecuatorianos no fue bien visto, Segundo Alejandro Castillo estuvo de suplente, y después fue cedido, el Chiqui Guerrero no jugaba casi nunca, el mismo Ender Valencia, lastimosamente se lesionó, y después ya no jugó, el Cristian Benítez no le fue bien el Swansea, no llegó a ser el Cristian Benítez de la América de México, póngale por las situaciones que lo ponga, porque no lo ponían, por ejemplo, en la posición de delantero centro, sino era un acompañante, porque tenía una lesión de meñiscos que le detectaron, por muchas razones, pero no hemos abierto mercado, y en cambio, otros jugadores, Argentina, si, ellos tienen abierto mercado en todo el mundo, Brasil, ni se diga, incluso Venezuela tiene más mercado que nosotros en Europa, en Europa y alrededor del mundo, entonces, este es otro factor, que lastimosamente influye, para que Fernando Gaeibor, no cueste los 6 millones que piden, por lo cual, actualmente River Plate, está ofreciendo 3.5 millones de dólares por Gaeibor, y es muy probable que aquí se cierre, máximo que le suban a 3.700, pero yo no creo que ni siquiera lleguen a los 4 millones, y que ya se venda, esto es un proceso amigos, hay que ir poco a poco, hay jugadores muy buenos, que si están abriendo espacio, jugadores ecuatorianos, por ejemplo, el jugador que abrió espacio en Brasil, que está abriendo espacio, se llama Robert Arboleda, que está jugando espectacular, otro jugador que también juega muy bien, es Juanito Cazares, que también la rompe en Brasil, ha bajado un poquito el nivel, pero todavía sigue siendo muy importante, Gabriela Chiliera en México, que también está jugando muy muy bien, Renato Ibarra, que lastimosamente ha tenido algunas decisiones, pero cada vez que vuelve, el titular indiscutible, y algunos otros jugadores, que esperemos que se asienten, recordemos al histórico Alex Aguinaga, él fue el que abrió las puertas, para que el mercado mexicano, se fije en los ecuatorianos, pero esto es un proceso largo, y que va a costar amigos, así que eso es todo, por mi parte, mi opinión sincera, yo creo que Fernando Gaibor, por 4 millones, o por 3 millones 700, tienen que venderlo a Melek, porque no va a llegar una propuesta mejor por Gaibor, lastimosamente el mercado es así, y con las cosas que les acabo de explicar, yo creo que es lo que cuesta, yo soy Jeff, y ahí nos vemos. ¡Gracias!